Falleció en Barranca Bermeja el abogado Hernando Cid Luna, reconocido por años de labor en el derecho en el puerto petrolero, quien llevaba esperando durante varios días recluido en un centro clínico de la ciudad una remisión que le permitiera mejorar su atención médica y con ella su evolución a su estado de salud. Se ha conocido que sobre el mediodía de este martes falleció el abogado especialista en familia, quien se encontraba en delicado estado de salud por una grave enfermedad. Hoy la familia de este profesional en el derecho adolece su pérdida, a quien expresamos las condolencias por su partida. Hernando Cid Luna será recordado por su dos de servicio y su profesionalismo en el ejercicio del derecho en Barranca Bermeja. Paz en su tumba.